Por el camino del terrazo, sobre su patro marrón, va para la fiesta del pueblo, el San Juan Canelón. Tu covica, tu cuate, tu colegal, en la garganta, la rita de un calerón. Por el camino del terrazo, sobre su patro marrón, va para la fiesta del pueblo, el San Juan Canelón. Tu covica, tu cuate, tu colegal, en la garganta, la rita de un calerón. Ay, compay, repítame la guachapita, que siga la guachapita, que siga el escobillero. Ay, compay, oh, juegarte, compay, no me enamores, carao, que tengo sangre, maluca, que el colegal, yo afilao. Oh, juegarte, compay, no me enamores, carao, que tengo sangre, maluca, que el colegal, yo afilao. Por el camino del terrazo, sobre su patro marrón, va para la fiesta del pueblo, el San Juan Canelón. Tu covica, tu cuate, tu colegal, en la garganta, la rita de un calerón. Por el camino del terrazo, sobre su patro marrón, va para la fiesta del pueblo, el San Juan Canelón. Tu covica, tu cuate, tu colegal, en la garganta, la rita de un calerón. Ay, compay, ay, compay, repítame la guachapita, que siga la guachapita, que siga el escobillero. Ay, compay, oh, juegarte, compay, no me enamores, carao, que tengo sangre, maluca, que el colegal, yo afilao. Oh, juegarte, compay, no me enamores, carao, que tengo sangre, maluca, que el colegal, yo afilao.